Yo soñé como un mundo sin guerra Porque entramos en la arena ecológica en toda la espera Agua limpia y pura vida Y nadie contaminaba y nadie se mataba Yo no entendía nada Yo soñé que respiraba tranquila Yo soñé como un mundo sin guerra Porque entramos en la arena ecológica en toda la espera Agua limpia y pura vida Y nadie contaminaba y nadie se mataba A Dios no se le daba Soñé a mezclar el mundo, empecé a reciclar Cualquier forma a ayudar, empezar a hacer algo Cualquier cosa me valgo, quiero saber soñar Y soy un aprendiz, quiero ser profesor Enseñar a soñar, razón de esta canción Mi próxima generación Actuar es tu decisión, ya lo podrás decir Tranquilo, no lo va a estar bien Porque no es así, te lo digo aquí Yo sueño poco de decir lo contrario Pero todos saben que es la verdad Fire, revolution, consígalo Hablo de sueños que se anhelan con el alma No existe calma Sueño con la mujer mía y vivir en armonía Yo soñé que respiraban tranquila Yo soñé con un mundo sin guerra Porque entramos en la era ecológica en toda la espera Agua limpia y pura vida Nadie contaminaba y nadie se mataba Yo no entendía nada Yo soñé que respiraban tranquila Yo soñé con un mundo sin guerra Porque entramos en la era ecológica en toda la espera Agua limpia y pura vida Nadie contaminaba y nadie se mataba A Dios no se alejaba Sueño ser soñador, no parar de soñar Sueño ser conquistador, lo que quieras lograr Sueño ser un doctor pa' poder curar Sueño ser un futbolista y campeón que dar Sueño ser un pacifista y conseguir la paz Sueño ser un millonario y a los pobres dar Sueño ser ambientalista, recuperar el planeta Sueño ser un idealista Sueño con el amor, igual tantos géneros Hablé con Dios, Él me prometió Un hombre que me ama, me respete y me valore Porque soy mujer, todo me dé Sueño ser un gran latante y la letra de mis canciones Escuchen como oraciones, tan duro como explosiones Y cuando entre las naciones Encontrar las soluciones, mejorar las relaciones Para que la vaina funcione Yo soñé que respiraba tranquilamente Yo soñé con un mundo sin guerra Porque entramos en la era ecológica en toda la espera Agua limpia y pura vida Y nadie contaminaba y nadie se mataba Y nadie contaminaba y nadie se mataba Yo no entendía nada Yo soñé que respiraba tranquilamente Yo soñé con un mundo sin guerra Porque entramos en la era ecológica en toda la espera Agua limpia y pura vida Y nadie contaminaba y nadie se mataba A Dios no se alentaba Yo soñé que el mundo era pacífico Y yo soñé que el mundo era pacífico Y tú Y tú Gracias por ver el video